¡Viva el paro, compañeros! ¡Viva! ¡Viva el paro, compañeros! Obra del Hospital El Carmen demoraría de ocho meses a un año para su término. Así lo señalaron los trabajadores del consorcio El Carmen II, en su segundo día de paralización de trabajos en esta obra. Con la toma del local, los trabajadores abarcaron esta medida de lucha por encontrar sin pagos por más de un mes. ¡Viva! ¡Queremos nuestro pago! ¡Queremos nuestro pago! ¡Queremos nuestro pago! Los dirigentes de los trabajadores señalaron que existe una valorización de dos millones de soles que se les debería. A inicios del mes de diciembre fueron un promedio de 120 trabajadores, pero que al momento se redujo de 70 a 80 empleados de construcción. Nosotros estamos parando por el motivo de los impagos. Ya son cinco semanas que nos están adeudando a nosotros. Hemos pasado la Navidad, el año nuevo, sin dinero, misios hemos pasado. Y éramos como 120 trabajadores, 200. Por la falta de impagos ya muchos se fueron. Ya no han tenido ni pasaje para que regresen. Y a títulos personalmente están debiendo mi AFP. El año pasó, me están debiendo desde el mes de abril. Ahora el reintegro no está debiendo. La verdad, el AFP desde el mes de marzo, desde la actualidad, ya tengo un monto de algo de cinco mil, seis mil soles. ¿De cinco mil a seis mil soles? Con todo, sí. Nosotros estamos así ahora. Nuestras esposas, nuestras esposas también, ahorita están ellos sin dinero. Están fíjense las tiendas para que puedan sustentar la olla, ¿no? Y también nuestros hijos porque comen, pero ahora ya son ya más de un mes. Y no nos creen que no nos pagan y ellos también están desesperados. Claro. El día de hoy es su segundo día de paro. Sí, el día de hoy es nuestro segundo día de paro. Vamos a seguir en pie de lucha hasta que se pronuncie el gobierno regional. ¿Se ha hablado quizás con alguna autoridad? ¿Ya hay alguna respuesta, alguna conversación o mesa de diálogo entre ustedes? No, nada, no hay respuesta, no hay respuesta. Nos quedaron que nos iban a aposar el día de mañana, pero nada, no hice nada. Asimismo, solicitaron al gobernador regional, Vladimir Cerrón, se pronuncie ante esta deuda que se tiene con los trabajadores por más de cinco semanas. Además, advirtieron que continuarán con la...